El arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, presidió la entrega de estatutos a las dos nuevas asociaciones de empresarios y empresarias de la diócesis para la promoción de la doctrina social de la Iglesia y para la adopción de acciones frente a la crisis económica. En este acto, el prelado destacó que en momentos de preocupación sois un ejemplo para toda España porque al reunirnos como asociación católica, estáis manifestando que Dios es el garante del verdadero desarrollo del hombre y eso es una auténtica gracia. Tenemos que poner hoy, en esta nueva época que está surgiendo, en esta nueva etapa de la historia, fundamentos verdaderos. Es aquello del Evangelio, o construir la casa sobre roca o construirla sobre arena. Si la construimos sobre arena, cualquier lluvia que venga o vendaval se nos hunde. Vamos a construirla sobre roca. Y construirla sobre roca es contar por una parte con Dios y es contar por otra parte también con el ser humano, que es imagen de Dios y que, como os decía hace un momento, es el primer capital que tenemos nosotros que salvaguardar y que tenemos nosotros que cuidar. El encuentro tuvo lugar en el Palacio Arzobispal y contó con la presencia del presidente de la Patronal Autonómica, Cierval Rafael Ferrando, y cerca de 60 personas, integrantes de las asociaciones de empresarios y empresarias, encabezadas ambas por los presidentes Hugo Sánchez y Mar Sánchez, respectivamente. También han acudido José Vicente Morata, presidente de la Cámara de Valencia, Alberto Catalá, presidente de Feria Valencia, Rafael Aznar, presidente de la Autoridad Portuaria y Rafael Ferrando, presidente de Cierval. Saben que cuentan con... Gracias. 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 Gracias.